Durante 28 años, Televida ha sido un canal que ha transformado personas, matrimonios, familias y hogares. ¿Pero qué pasaría si esta señal se expandiera a cada rincón del mundo? Esa es nuestra misión, seguir evangelizando. Y nos toca lograr que esta señal continúe, siendo parte del gran telemaratón Televida. Este domingo 15 de octubre, desde las 9 de la mañana, en una transmisión especial de 12 Horas Unidos en Solidaridad. Con tu aporte y tu donación, podemos llegar más lejos. Telemaratón Televida.